La revolución educativa avanza indetenible. Se trata de que nuestros procesos de aprendizaje se desarrollen desde el trabajo, no para el trabajo. Desde el trabajo, que lo que se aprenda, la teoría que se aprenda, accedemos a la teoría por una exigencia del trabajo, de la acción de trabajo. Me explico con esto, compañeros, compañeras, intento explicarme. Es que lo que hace la escuela es trabajo. Y cuando la escuela está centrada en el trabajo, lo que forma es trabajadores y trabajadoras. La revolución educativa avanza indetenible.